Hola a todos, hoy me encuentro aquí en el Jacob Javis Center, el centro de convenciones de Nueva York para vivir la experiencia exclusiva y conocer las novedades más importantes de este auto show que se ha convertido en uno de los más importantes, si no el más importante de todo el hemisferio occidental. Así que nos invito a ver en este video toda la experiencia que vivimos, las novedades, además de conocer los ganadores del World Card of the Year en los premios World Card Awards. Así que vamos a verlas. Muy bien y en esta exclusiva desde el auto show de Nueva York 2023 les voy a contar lo más destacado, de hecho voy a empezar por el stand de Hyundai porque acaban de arrasar con los premios World Card Awards, de hecho este Hyundai IONIQ 6 que están viendo acá en este momento se ganó el premio más importante que es el World Card of the Year, un auto realmente espectacular, se ve muy bien el diseño, es increíble, de hecho esta parte de acá atrás no sé pero a mí se me aseneja mucho por allá a una marca alemana y no sólo se ganaron el premio más importante que es el World Card of the Year sino que también se ganaron el premio al World Design of the Year, o sea el carro al diseño del año y también se ganaron otro premio muy importante que es el carro eléctrico, entonces bueno muy bien por Hyundai pues está haciendo unos autos muy 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 bonitos, realmente se ve muy bien, miren el diseño de los rines, se están innovando, bueno este es un sedán diferente, muy muy llamativo la verdad, me encanta el stand pues está también muy bonito, miren ahí está el Hyundai Home, aquí les voy a mostrar otro auto, hay algo bien destacado y es el diseño de las luces, miren si yo me acerco no sé si alcanzan a ver ahí muy bien cómo se ven, pero bueno miren acá incluso tenemos exhibidos los premios que acaba de ganarse Hyundai, de hecho incluso también se ganaron el premio al World Card Person of the Year, el Design of the Year como les decía ahora y el carro eléctrico y por supuesto este que es el World Card of the Year, entonces bueno ahí lo tienen, el nuevo Hyundai Ioniq 6 muy bien ahora estoy aquí en el stand de Genesis o Genesis donde tienen unos autos espectaculares, de hecho este es el GB80, muy popular aquí en Estados Unidos, acá está otra de las camionetas, la GB70, pero la noticia de Genesis es que ellos están presentando esta versión coupé, este es un concepto, el car del Genesis GB80, les voy a mostrar la parte más destacada que es la cola en la parte de atrás, miren qué bonito, la verdad se ve increíble, muy muy llamativo, además ver esas luces en LED encendidas, wow, se ven espectaculares, les voy a mostrar el interior, wow, se ve muy bien y bueno, la otra noticia de Genesis es que ellos también están impulsionando en el mundo de los autos eléctricos, entonces por acá tienen un auto exhibido, un diseño supremamente llamativo, wow, este es digamos el GB60 que es una camioneta pues mucho más pequeña, bueno, qué les parece, pues este es el stand de Genesis o de Genesis, aquí en el Auto Show de Nueva York, por allá están los autos, los sedanes, les voy a mostrar así rápido, para que vean el diseño de estos autos, hay que verlos en las calles, de hecho ya los vi ayer en andando, algunos de ellos en las calles de Nueva York, y wow, son autos que llaman la atención inmediatamente, se ven muy muy bonitos en las calles, Genesis o Genesis, la verdad que también está rompiendo con sus autos, y para los fans de la marca alemana Porsche, bueno, tienen acá un pequeño stand con cuatro de sus modelos más icónicos, allá al final vemos el Taycan y otros de sus modelos, y detrás de Porsche, bueno, les voy a mostrar acá, hay otros grandes exponentes, pues esta vez de la casa alemana BMW, con este XN en color negro, wow, ustedes no se imaginan cómo se ve este auto, espectacular, miren, les voy a mostrar el frente, la parrilla no es tan vertical como en otros modelos, pero el carro se ve increíblemente espectacular, aquí al lado justo está el iX, que ya tuve la fortuna de probar, miren la diferencia de las dos riñoneras, así que vayan a ver el video de la iX en el canal de YouTube, y de este otro lado está el i7, que también estuvo nominado en los World Cup Awards, entonces tienen tres autos, dándole como más protagonismo a los autos eléctricos. Ahora voy a pasar a hacer un repaso por la marca de lujo Lexus, para los que no saben, pues Lexus es la marca de lujo del grupo Toyota, la verdad es una marca que se vende muy bien acá en Estados Unidos, con autos relativamente espectaculares, ellos acá están presentando el RZ, que es este auto que estamos viendo acá, es un auto pequeño, digamos un auto compacto, pero supremamente llamativo, muy 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 bonito, y allí están pues los exponentes más conocidos en nuestro mercado, como esta LX 600, o esta GX 460, que está basada en la carrocería de la Prado. Bueno, aquí están todos los autos de Lexus, miren por allá las versiones más deportivas, el LX 500, un stand muy grande, para la marca Lexus, aquí en el Auto Show de Nueva York, en esta parrilla, esta parrilla ya es muy conocida, sobre todo en algunas marcas chinas. Ahora estoy aquí en el stand de Jeep, porque ellos tuvieron muchas novedades aquí en el Auto Show de Nueva York, de hecho presentaron toda la gama 2024 del Wrangler, además presentaron esta versión Willys, oh, van a revivir el Willys, y miren acá, se ve espectacular, sobre todo en este color, así que los fanáticos de Jeep, bueno, van a tener todavía muchos productos para rato. Miren el escenario, la verdad es que las marcas norteamericanas, pues siguen apostándole muchísimo al Auto Show, sobre todo este de Nueva York, que se ha convertido en uno de los más importantes, si no el más importante del hemisferio occidental. Voy a seguir mostrándoles algunas otras novedades por acá, miren este Rubicon, ellos también estuvieron hace poco en el Rubicon Trail, en el desierto de Moab, presentando todos los nuevos concept cars, y la verdad es que, bueno, todos estos autos se ven increíblemente espectaculares, tienen algunos detalles y algunas actualizaciones en la parrilla, en fin, bueno, los más destacados, los más fanáticos, pues sabrán cuál es la diferencia de sus autos. Ahora estoy aquí en el stand de Subaru, que ellos hicieron una apuesta espectacular, realmente, felicitaciones a Subaru por este stand tan increíble, ya se los voy a mostrar, mientras les voy a hablar de algunos de sus modelos, miren, esta que están viendo acá, este es el failip de la E-Voltys, que acá en Estados Unidos se llama Ascent, tiene unos pequeños cambios, muy seguramente este año lo vamos a ver en nuestro país, por acá está el impresa en su versión RS, el Legacy, se dan de gran tamaño que todavía se vende en nuestro mercado, pero miren, lo que les quiero mostrar es lo siguiente, ellos recrearon acá un parque que se llama Suaru Wilderness, pero no se imaginan lo espectacular que es en las pantallas, todo esto a partir de este momento son pantallas de LED, el piso, el fondo, ahí es la tarima donde está montado esa Crustec, que para los que no saben, la Crustec es la misma XB que se vende en nuestro mercado, no sé si alcanzan a ver ahí en pantalla, pero parece que el auto estuviera como en el aire, realmente es por las pantallas digitales, wow, la verdad es increíble, este stand que tienen la marca japonesa, aquí en el Auto Show de Nueva York, y este que están viendo acá es el stand de Dodge, pues bueno, la marca Dodge sigue más vigente que nunca aquí en Estados Unidos, y ellos, la apuesta ahora es con el Hornet, que es este SUV compacto, muy bonito, de líneas curveadas, en esta versión más deportiva se ve muy bien, ellos siguen acá más vigente que nunca con este modelo, y les voy a mostrar algo bien interesante, bueno, por acá tienen la versión del Charger Daytona SRT, en esa luz LED ahí, como se ve, wow, se ve espectacular, pero para los que no conocen, el Dodge Hornet, es el mismo, Alfa, Robeo, Tonale, este que están viendo acá, es el mismo auto, solo que tiene otro rebranding, y bueno, ojalá la marca italiana, Alfa Romeo, decida volver a nuestro país, porque tiene autos, pues, muy bonitos, fíjate, tiene una pequeña exhibición con el 500X, que también se vendió en nuestro país, hasta acá, acá está el 500, y para cerrar este paso acá, por algunas marcas del grupo Estelantis, voy a bajar con este, auto espectacular, este es un poco más grande que el Hornet, este es el famoso Airflow, que presentaron el año pasado, bueno, ahí está, el Stelio, y todas las marcas del grupo, Estelantis, y antes de mostrarles el stand de Toyota, que creo que es el más grande, aquí en el Auto Show de Nueva York, por acá me encontré la Jeep Grand Wagoneer, que esta es la máxima expresión de lujo, de la marca Jeep, un auto impresionantemente largo, grande, lujoso, y está en la Grand Wagoneer, es como la versión L, de la Wagoneer, wow, la verdad, impresionante, rápidamente les voy a mostrar acá al interior, tienen ciertas similitudes, con la nueva Grand Cherokee L, que ya se vende en nuestro país, ahora pasemos a, conocer las novedades de Toyota, repaso rápido aquí por algunos de sus modelos, esta es la Tacoma, muy conocida, aquí está la Tundra, y algunos modelos, clásicos de ellos, en el stand de Toyota, pero como es tan grande, voy a adelantarme esta parte, que es un tema de experiencia, ahora sí, estoy en la otra parte, el stand de Toyota es muy grande, entonces, por eso me adelanté un poco, acá están viendo el nuevo Prius, que cambió, ahora es un auto más bonito, realmente la del Prius anterior a mí, personalmente no me gustaba mucho, ahora este tiene un diseño, pues mucho más futurista, más llamativo, wow, se ve espectacular, y se los voy a mostrar, ellos tienen aquí exhibidos, toda la gama, de vehículos de Toyota, que se venden, en Estados Unidos, y una de las novedades, que recientemente presentaron acá, en Estados Unidos, es la Grand Highlander, es este modelo que está acá, aquí está la, bueno, yo sé en la Highlander, pues esta es la versión, más grande de la Highlander, de ustedes se pueden imaginar, el tamaño de este stand, por aquí están todos los modelos, deportivos de Toyota, miren el famoso Supra, wow, este color naranja se ve muy bonito, aquí está la versión, NASCAR, NASCAR Trucks, Final Benza, la RAV4, esta es la espectacular, Secuia, una SUV de gran tamaño, increíblemente grande, no se imaginan el tamaño, y está justo al lado de la Tundra, porque usan la misma plataforma, digamos que, para los que no conocen, la Tundra, es la versión Pick-Up, de la Secuia, wow, ustedes no se imaginan, el tamaño de esta, super camioneta, miren, ahí la pueden ver, es la versión SUV, que sería la Sequoia, y aquí está la Tundra, una versión Capstone, que es más lujosa, yo sé que hay muchos fans de Toyota, así que bueno, ojalá Toyota decida vender oficialmente estos autos, en nuestro país, que la verdad, tiene una presencia imponente, espectacular, les voy a mostrar aquí, el interior, de hecho, yo sé que hay muchos fans, de la Tundra, y de la Sequoia, incluso, algunos aseguran que les gusta más, la Sequoia, que la Land Cruiser 300, pero bueno, son dos autos, con perfiles, muy diferentes, miren el interior, y qué tal, ese frente imponente, y otra novedad importante, en el Auto Show de Nueva York, no es esta Ram TRX, esta la vimos hace unos años, acá mismo, en el Auto Show de Nueva York, cuando era concept, wow, la verdad, se ve imponente, espectacular, pero ya les voy a mostrar, la novedad, de Ram, wow, además, en ese color amarillo, se ve, increíble, miren la versión, Limited, de la 1500, o en esa, con un toque, más lujoso, bueno, aquí están todas las pickups, de Ram, pero la noticia importante, está allá, voy a acercarme, porque ellos aquí, en el Auto Show de Nueva York, presentaron la nueva, Ram 1500, R&B, que es la versión, eléctrica, de la 1500, seguramente ustedes ya han visto, por ahí algunas notas, en fin, ya hemos reseñado, esta noticia anteriormente, pues aquí están mostrando, la Ram 1500, y vi, que tal ese frente, que tal, espectacular, bueno, vamos a la entrevista, ahí los dejo con la Ram, ahora estoy aquí, en el stand de Volkswagen, que también tiene una apuesta, interesante, con todo su portafolio, de modelos, ahí estamos viendo, el ID4, esta es una versión especial, o, limitada, de la Atlas, que en nuestro país, se conoce como Teramon, por allá está el ID Bus, que es la van, 100% eléctrica, pero miren, les quiero mostrar lo siguiente, por aquí tienen un ID4, que es el vehículo, 100% eléctrico, ellos tienen ya varios, modelos eléctricos, el ID3, el ID4, el ID5, en Sim, pero aquí lo importante, es que miren, están mostrando, cómo se ve la carrocería, separada de todo el chasis, y eso que están viendo ahí, esas son todas las baterías, el motor del trasero, y el motor eléctrico, del eje delantero, así que, así que, bueno, esta es una buena forma, de mostrar, cómo es el, ID4, es el stand de Volkswagen, que está la versión, Atlas R, que es una versión, con un corte, coupé en la parte de atrás, la misma Teramon, pero digamos, coupé, ya que está la Teramon normal, que también tiene otra novedad, importante, y es el emblema, miren que es, iluminado, entre otros, detalles, ahora estoy en el stand, de Chevrolet, y voy a empezar, por este Trax, es un vehículo, que se vende muy bien, aquí en Estados Unidos, esta es la nueva versión, 2024, de este pequeño SUV, pero miren, ya las sorpresas, vienen aquí, más adelante, de este lado tenemos, la espectacular, Blazer EV, la nueva Blazer EV, o sea, 100% eléctrica, que muy seguramente, muchos de ustedes, ya han visto notas, videos, en fin, pero verla pues en vivo, como lo he dicho siempre, es muy diferente, a ver, muchos autos, en fotos, o en videos, la verdad, se ve espectacular, con un corte, increíble, wow, y la noticia, es que ya Cheryl, anunció, que este modelo, está dentro, de los planes, para venderse, en nuestro país, miren, esa cola, súper imponente, súper llamativa, y otra noticia, de este lado, está la, Equinox, o la nueva Equinox, bueno, nosotros conocemos, la Equinox, a combustión, está en la Equinox, y vi, también se ve, muy bonita, es más pequeña, que la Blazer, miren, el corte, en la parte, de atrás, bueno, las marcas, cada vez innovando, ahí, con los stops, en fin, pero bueno, miren, la noticia importante, ya se los voy a mostrar, ya la están viendo, y es la, espectacular, Silverado, 100% eléctrica, wow, se ve increíble, miren, esa novedad, y es que, el platón, miren, cómo se pliega, creando un escalón, incluso, la segunda fila, también se puede plegar, para ampliar, su capacidad, wow, imponente, ahí alcanzamos a ver, cómo se pliega esa parte, y el interior, pues que es similar, a otros modelos, 100% eléctricos, de Chevrolet, a mostrarles el frente, que es súper imponente, ahí está, miren, esa línea, o esa luz, esa firma lumínica, que atraviesa, todo el auto, y se ve, espectacular, bueno, Chevrolet, ya empezó, con su avanzada, de vehículos eléctricos, en nuestro país, con el Volt, EUV, que vemos por allá, y que los invito, para que vean el video, ya tenemos, la reseña, completa, el review, de ese auto, por acá está, toda la gama, de modelos, incluyendo la Equinox RS, que también ya probamos, por aquí está, la Trailblazer, que es este SUV pequeño, aquí en Estados Unidos, la Trailblazer, es diferente, la Trailblazer, que se vende, en Colombia, es un pequeño SUV, y del otro lado, ya le di la vuelta, a esta parte, están todas, en las pickups, entonces rápidamente, les voy a hacer un repaso, por todos sus modelos, aquí está la Colorado, ZR2, la Colorado, pues es muy diferente, también a la Colorado, que se vende, en nuestro país, es una versión, más deportiva, se llama, Desert Bus, esta es la Silverado, Eisne, que es una versión, más lujosa, y por allá están, todas las, pickups, de la marca, norteamericana, bueno, miren, aquí está la ZR2, que muchos de ustedes, me han preguntado, por este modelo, que si saben, de la Colombia, en fin, porque, pues acaba de llegar, la Silverado, Trail Bus, está en la Silverado, ZR2, que tiene, pues, un corte, de acabados, más deportivos, se ve muy, muy bien, esta es la Z71, que esta es la que, acaba de llegar, a nuestro país, y si se ve, un poco diferente, bueno, se tiene un corte, una combinación, de elegancia, y deportividad, están todos los premios, que se van ganando, las marcas, ellas siempre exhiben, todos sus premios, entre ellos, el que vimos hoy, que es el, World Card of the Year, que recuerden, se lo ganó, el Hyundai, IONIQ 6, y para los fans, de Ford, bueno, voy a mostrarles, las novedades, aquí está en exhibición, la Raptor, R, que tiene, pues, un corte, más deportivo, aún de este modelo, que la NSB, increíble, incluso, en su versión, más tradicional, por acá, está toda la gama, de pickups, y de este lado, está la, F-150, Lightning, es la versión, 100% eléctrica, de esta camioneta, miren el frente, si en ese front, con ese baúl gigante, tan espectacular, ahí le pedí, el favor, que la cerrara, para que vean el frente, ahí se termina, de cerrar, automáticamente, bueno, este es un auto, que ya se está vendiendo, en Estados Unidos, desde el año pasado, está, con récords, en ventas, la Lightning, que es la versión, 100% eléctrica, de la famosa, F-150, voy a mostrarles aquí, rápidamente, otros de los modelos, de Ford, bueno, para los fans, del Mustang, aquí también está, exhibido, con una pantalla, en LED, se ve muy, muy bien, y por aquí está, la versión eléctrica, que se llama, Mac E, del Mustang, que tal, ahora se ve, muy, muy bien, por aquí está, nuevamente, la F-150 Lightning, y miren, ellos también tienen acá, una pequeña pista, de pruebas, para probar, sus autos eléctricos, super silencioso, además, no contamina, los motores, a combustión, acá, en el recinto, entonces, una nueva importante, es que están haciendo, pequeñas pistas, de pruebas, para, dar una vueltica, en los autos eléctricos, y al menos, tener la sensación, de, empuje, que tiene, un auto eléctrico, bueno, otros están también, muy grande, esta es otra novedad, para nosotros, y esta es, una pick-up, mucho más pequeña, que una F-150, la famosa Maverick, es probable, que se venda, en nuestro país, todavía no es oficial, pero si es, mucho más chica, y aquí está, la Escape, con su nueva, actualización, su failif, que también, también cambia muchísimo, ahora se ve mucho más, deportiva, y llamativa, en el frente, con ese nuevo diseño, de luces, que, le cae bien, a este modelo, por acá está, otra, Skate, la famosa Bronco, la Bronco normal, la Bronco Sport, esta, pues, tampoco se ha anunciado, oficialmente, que llegue a nuestro país, esta, tiene, pues, algunos accesorios, en fin, bueno, Ford y más la Bronco, acá en Estados Unidos, pues, tienen muchísimos, fanáticos, aquí tienen un stand, donde, se pueden ver, todos los accesorios, de este modelo, y miren por acá, que me encuentro, esta es la, SUV de gran tamaño, de Ford, la Expedition, en la versión, Timberlake, una versión, mucho más aventurera, bueno, aquí pueden ver, la diferencia, en tamaños, de la Bronco normal, de la Bronco Sport, y nos faltaba, hacer un repaso, al stand de Nissan, o empezar, por el Aria, que es ese SUV, compacto también, 100% eléctrico, que también, verlo en vivo, es otra cosa, se ve supremamente, llamativo, miren la firma, lumínica, como cambia, les voy a mostrar, el interior, mucho más moderno, y que tal, la cola, vamos a hacer un repaso, rápido acá, por el stand, bueno, está la nueva Pathfinder, que esperamos ver, este año, en nuestro país, ahora vuelve, a tener ese, corte, offroad, aventurero, sin dejar, de ser un auto, familiar, pero muy, muy bonito, muy llamativo, por aquí, aquí está la Pathfinder, en su versión norteamericana, que es diferente, a la que vemos, en nuestro país, hasta la famosa, patrol, y por aquí, rápidamente, un repaso, al stand, acá está el Z, este auto, pues estuvo nominado, en los premios, así que, aquí se los, muestro, se ve muy, muy bonito, de hecho, este auto, ganó muchísimos premios, en otros países, al menos, llegó a estar, entre los finalistas, de los, World Cup Awards, bueno, aquí está, el exitoso, Hicks, y de este lado, pues los otros modelos, de Nissan, vamos a cerrar acá, con el, increíble, espectacular, GTR, viene nuestra apuesta, exhibiendo, dos modelos, la primera generación, con la actual, generación, y con los rascacielos, al fondo, del sector, de Hudson Yards, aquí, en la parte exterior, del Javi Center, donde se vive, en la Auto Show, de Nueva York, pues ahora, les muestro, la zona de rampas, que montó, la marca Jeep, un lugar, increíble, para, montarse, y dar una vuelta, en alguno, de los modelos, de Jeep, de hecho, ya hemos visto, pasar, los Wrangler, en diferentes versiones, la nueva, Gran Cherokee, también está acá, así que bueno, esto es lo que se vive, en el Auto Show, de Nueva York, 2023, Ahora estoy, en el Mega Stand, de Kia, donde ellos, también tienen, muchas novedades, voy a empezar, por una de las más importantes, es que, este que están viendo acá, este es el Kia, EV6, en su versión, GT, que se ganó, el premio, al World Performance Car, un auto, espectacular, de hecho, ya tuve la oportunidad, de probarlo, lo pueden buscar, en nuestro canal de YouTube, la versión normal, esta es la versión, GT, entonces bueno, Kia, se llevó, otro de los premios, y hablo, de un Mega Stand, porque aquí tienen exhibido, todo el portafolio, es una Stand gigante, miren aquí está, este otro, EV6, o EV6, de otro color, ahí está el Stinger, que para los que no saben, el Stinger, ya anunciaron, que van a dejar, de producirlo, o a la verdad, una Stand increíble, pero miren, una de las noticias, también más importantes, aquí en el Auto Show, de Nueva York, es la revelación, o presentación, en sociedad, de su, nueva camioneta, EV9, o EV9, una camioneta, de gran tamaño, 100% eléctrica, con líneas, muy cuadradas, ahora aquí, ya pues está cambiando, el diseño, de todos sus modelos, empezaron por el EV6, y ahora, se fueron al tope de gama, que sería, este SUV, de gran tamaño, llamado, EV9, aquí está, en un color azul, espectacular, bueno, ahí pues, les muestro, las incidencias, más importantes, de Kia, aquí en el Auto Show, de Nueva York, 2023, y además, miren ahora, lo que están haciendo, las marcas, en los Auto Shows, y es llevar, o hacer pruebas, de manejo, en este caso, estamos viendo en acción, a Hyundai, con su IONIQ 6, ahí va, el IONIQ 5, esto es bien clave, porque, pues así las personas, tengan oportunidad, de probar, los autos nuevos, que llegan, al mercado, bueno, justo al lado de Hyundai, está el stand de Honda, donde tienen, todo el portafolio, exigido, de hecho, aquí está, la nueva CRD, que ya se empezó, a vender en nuestro país, ellos no han hecho oficial, el lanzamiento de este auto, pero ahí está, la nueva generación, de la CRD, aquí está la HRD, también es una nueva generación, el tema es que todavía, no sabemos, cuál de las carrocerías, se va a vender, en nuestro país, si esta, o la otra carrocería, porque hay dos carrocerías, diferentes, y bueno, una de las noticias, que tiene Honda, cada vez que está mostrando, esta versión, Trade Sport, de su Pilot, está en la nueva generación, de la Pilot, así que bueno, Honda también está presente, acá en el auto show, de Nueva York, 2023, y desde la versión, del Wrangler, me despido aquí, desde el auto show, de Nueva York, 2023, un auto show, que la verdad, estuvo muy bueno, está volviendo, a esas viejas épocas, de los auto shows, y de hecho, el de Nueva York, se está convirtiendo, sino el más importante, de todo el hemisferio occidental, como siempre, espero que os ha gustado, este video, no olviden suscribirse, a nuestro canal, darle like, y compartir nuestros contenidos, para seguir haciendo videos, como este, nos vemos en un próximo video, unrikal, 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 y, Gracias.